Buenos días amigos, muy buenos días. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Espero que estéis todos bien, amigos del canal de Rosa de Jericó. Hoy voy a hacer una predicción para las energías con las cartas del tarot, pero con las cartas de Marsella, los carnos mayores, para ver qué tienen para el signo de Acuario en este día, para sus emociones, sus energías, sus decisiones y también su modo de pensar y de actuar. Antes de empezar con la tirada, me gustaría, amigos de Acuario, ya que lo voy a hacer con vosotros, más adelante lo iré haciendo con los demás signos, para ver si os gusta también este pequeño ritual que voy a hacer. Antes de empezar con la tirada, si podéis ver, tengo un cuenco de cristal con agua y una vela blanca, porque vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para la Rosa de Jericó, que la tenemos aquí, como siempre, protagonista del canal de Rosa de Jericó. Y vamos a decir unas palabras para unir más las energías y que todo lo que queramos, o lo que deseamos, sea concedido por la Rosa de Jericó. Empieza. Divina Rosa de Jericó, por la bendición que recibiste, la virtud que encierras y el poder que se te concedió en el amor a Jesús y tu infinita misericordia, te ruego que me ayudes a encontrar la suerte en mi camino y anudarla fuertemente a mi vida, para que no abandone jamás. Y para que no nos abandones jamás. Divina Rosa de Jericó, por la bendición que recibiste, la virtud que encierras y el poder que se te concedió en el amor a Jesús y su infinita misericordia, te ruego que me ayudes a encontrar la suerte en mi camino y anudarla fuertemente a mi vida, para que no me abandone jamás. Bueno, y así es. Este era el reclamo que quería decir como para ella, para que se unan más las fuerzas, si se puede decir, y darle también gracias a la Rosa de Jericó, que fue concedida con todos los poderes gracias al Señor. Y entonces tiene mucha historia, que casi nunca explico nada de ella, pero me gustaría un día todo lo que contrae, todo lo que la suerte que nos puede llevar, teniendo la Rosa de Jericó en casa. Es difícil de tenerla y es muy difícil de cuidarla también. Es muy delicada. Pero bueno, simplemente colaboración o estar cerca de ella ya es mucho. Ha tenido muchos nombres al cabo de muchos siglos, pero es una rosa, es un talismán que atrae la abundancia, que atrae el amor, que atrae la salud, que atrae el trabajo. O sea, la Rosa de Jericó es una mancia, o sea, ni siquiera empieza como flor, empieza como planta, pero al final es una... pues ya lo veis, ¿no? Vamos a empezar con la tirada, si os parece. Y ahora sí, ya amigos, ya empezamos con lo que es la tirada de los arcanos mayores para el signo de acuarios. Ya le hemos hecho un poco de reverencia y unas frases, unas palabras o unos rezos a la Rosa de Jericó para que nos siga dando suerte, sobre todo en la casa, en la familia, en la salud, en la familia, en los hijos, en todo lo que tiene que ver con la bendición de Dios, ¿vale? Vamos a dejarla por aquí, a ver la suerte que nos ha querido dar. Ya sabéis que estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó, que me da mucho gusto de que estéis aquí, de verdad que sí. Un día más, una semana más, como siempre, siguiendo el canal. Gracias, 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 de verdad, estoy súper agradecida por todos vosotros. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir las cartas de los arcanos mayores de Marsella para vosotros? Vamos a ver la energía que tienen. Vamos a sacar seis cartas para los amigos de Acuario. Vamos a ver. Bueno, la primera carta es la estrella, Acuario. La estrella nos está abriendo un camino. Quizás a lo mejor no todo el camino grande que quisiéramos, ¿vale? La voy a poner aquí para que la veáis. Quizás no todo el camino grande que deseáis en este momento, pero se están abriendo caminos, se están abriendo caminos, se están moviendo cosas a mejorar. Personas que tenían a lo mejor una opinión diferente a la vuestra, está cayendo la sintonía de echaros una mano, de comprenderos más, de intentar poneros a vuestro lado, a vuestra situación que estás viviendo. Aparte, es la estrella, es el camino, es la esperanza, es hacer bien las cosas y sobre todo con mucha suerte, sobre todo con mucha suerte. Ha estado bien porque hemos hecho la oración de la Rosa de Jericó y la primera carta que nos sale es la estrella. Nunca mejor dicho, o sea, todo esto que veis aquí está confabulado con lo que es la sensación y la magia de la Rosa de Jericó para el signo de Acuario. Yo siempre he dicho que en el Tarot existe la magia. No existe la coincidencia, existe la magia, ¿vale? La magia, el poder, las energías psíquicas y también de poder que no se ven pero se atraen entre unos y otros. La rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna nos dice que la cara la tienes de suerte porque tú también te la estás buscando. Nos habla mucho porque tú estás haciendo un camino para buscártela en el sentido de que quizás estás estudiando para encontrar un puesto de trabajo mejor o simplemente te estás relacionando con gente del pasado que te puedan ayudar a salir adelante en alguna situación, que te van a echar una mano, te van a ayudar, ¿vale? Es una carta muy buena que está al lado de la estrella. Nos habla en conjunto de algo bueno. Todo se mueve. Ya no está más parado. Ha habido tiempos que para cuál ha estado la cosa muy parada, ¿vale? En muchas situaciones hay cosas muy rodadas. Es decir, mal trabajo, mal salud, mal dinero. Pero ahora no. Ahora se va moviendo todo. Más lentamente tal vez porque la rueda de la fortuna, sabéis que a veces va más lenta hasta que llega a su punto, ¿no? Porque es una rueda hasta que se para, ¿no? Pero el parar es bastante bueno porque tenéis al lado de la estrella. En la carta del mundo, la carta del mundo también es muy buena en el sentido esotérico. Nos habla de libertad, sobre todo. Nos habla de movimiento, de libertad, de ganas de empezar para adelante y también de encontrar la sintonía, de que cada día sale el sol, ¿no? Esa energía la vais a encontrar. Aparte de que nos habla de una estabilidad económica también, más adelante. Son ayudas celestiales, por decirlo así. O sea, acuario como que cada uno tendrá su angelito o su ser especial, ¿no? En su corazón y en su mente. Vas a estar muy guiado, sobre todo, por los guías espirituales. La carta nos habla mucho de eso, de mucha fuerza que tú ya la contraes en el mundo terrenal, ¿no? Pero vas a estar muy elevado a cosas espirituales, incluso a sueños espirituales con personas del pasado que a lo mejor ya no están en el plano de la Tierra, pero que te van a ayudar mucho. Sus risas, sus comentarios, sus gestos. O simplemente la imagen que veas. Te va a ayudar mucho porque están ahí. Tus ángeles del cielo están ahí apoyándote para llevarte por el buen camino, para que todo te vaya bien. Porque ya entienden que tú hayas pasado una situación bastante mala por los astros que se cruzaron en invierno y fue todo muy para menos en acuario. Vamos a ver qué quieren decir más. Las cartas. El Papa. El Papa nos habla de, bueno, nos habla de bastante sabiduría. Nos habla de que los años no pasan en balde, por decirlo así. Y que eso te va a llevar a ti, seas más joven o seas más mayor, da exactamente igual. Yo cuando hablo de acuario, pues no hablo de acuario de 30 años o de 48 o de 51. Yo hablo de acuario en general, ¿vale? Pero la sabiduría está ahí. Tú tienes como una marca por los años que... O una marca o algo, algo, no sé cómo decirte, algo en tu cuerpo. Puede ser un lunar, una mancha, una verruga, no sé. Algo tienes en tu cuerpo que eso desde que naciste, ese acuario, te lleva como siempre. O sea, eso es como una insignia de presagio, de porvenir. Es una sensación así, lo que me quiere decir también la carta, ¿no? Es una sensación de presagio, de porvenir. Te habla de que ya está todo marcado. Hay cosas que no, hay cosas que se te irán de las manos. Pero que tu futuro está marcado. O sea, todo lo que has vivido es porque lo tenías que vivir. No, aquí no ha existido la mala suerte. También, eso sí, las energías de la gente de alrededor también han ayudado. No te digo que no. Pero aquí nos habla de sabiduría, de no volver a cometer los mismos errores del pasado. De estar más enérgico, de pensar más dos veces las cosas. De no vivir a la ligera, de sentirte bien con lo que tienes, mejor o peor, pero sentirte bien sobre todo. Hacerte a ti mismo, conocerte más a ti. En vez de estar con mucha gente, escuchando a mucha gente y tratando de llevar la vida o los movimientos de mucha gente, te vas a estar más retraído en el sentido de conocerte a ti más. Eso sería la energía también de esta carta, ¿no? Acuario. O así lo quiero entender yo con lo que me quiere proyectar esta carta, sobre todo del Papa. Se habla de sabiduría, pero nos habla de algo más para ti. Vamos a ver qué quieren decir más las cartas para Acuario. Vamos a ver, con la energía de la rosa de Jericó. Nunca mejor dicho. Espero que estéis todos muy bien. Os mando un abrazo desde aquí, ya lo sabéis. Bueno, la carta del diablo. La carta del diablo, incluso a veces, va bien que salga, de verdad. ¿Por qué? Porque nos da cuenta de las cosas que tenemos alrededor que nos pueden hacer daño. Y no nos damos cuenta porque miramos con los ojos del amor, miramos con los ojos de la confianza ciega a veces. Y muchas cosas más que nos tapan la verdad, el secreto, las murmuraciones. La gente que nos pueda dar las tocadas por la espalda, nunca mejor dicho. El diablo te avisa, sobre todo, para que veáis cómo es, de que hay mucha gente que quizás estas energías hablan de que se querrán acercar a ti por circunstancias. Por que les vayas a hacer un favor, o simplemente por hacer un favor, o simplemente porque puedan sacar algo de relación que tengan contigo. Puede ser amoroso también. Nos habla también de coqueterías, nos habla de infidelidades, nos habla de gente que ha querido hacer la acción de estar contigo por amor, o por capricho, o por gusto, pero en realidad no ese es el motivo. También nos habla de eso. Nos habla también de enganches emocionales, también nos habla de eso, una carta que nos habla de una energía así más o menos. Vamos a ver qué nos quindecen más las cartas para ti. Vamos a hacerla así. A mí me gusta más, que nunca lo hago. Así lo veis bien, así en cámara. Vamos a sacar esta cartita. Bueno, la carta del juicio. La carta del juicio es una carta que nos habla de liberación, sobre todo. Nos habla de liberación, nos habla de justicia, nos habla de poner la justicia en su sitio ya, ya, o sea, ya. Ya no le den más vueltas, lo que no vale hoy no vale mañana. Eso también te lo dice la carta del juicio. Te habla de liberación, te habla de cuando conozcas a alguien, liberarte y desnudarte como tú eres, con el alma y el corazón. Si te aceptan bien y si no, pues él se la ha perdido o ella se la ha perdido. Así de claro. No se habla del juicio, no se habla también de las cosas que están bien y las que están mal. Hay cosas que tú estás viendo en tu alrededor que no te gustan. Porque tú eres un ser humano quizás especial o muy sensible, o simplemente eres sensible y hay cosas que a ti ya te hacen mucho daño. A veces te conviertes en un poco ermitaño para no ver o no sentir lo que se ve o lo que se cuece por ahí también. Te escondes un poco en tu caparazón del ermitaño, diría yo. Con la carta del juicio. También la carta del juicio nos habla de ponernos las cosas claras, en el sentido de que si tienes que mover unos papeles o lo que sea, pues a ver, fácil no te lo van a poner, porque te van a poner trabas, pero al final lo vas a conseguir también. Cuando sale la carta del juicio se habla también de eso, de papeles, burocracia, firmas de contrato de pisos, quererte cambiar de casa, a última hora no darte las llaves, esperar dos días más, cosas así. También nos habla de ello, pero bueno, vamos a ver. Vamos a coger otras dos cartitas más. Esta, por ejemplo. Bueno, nos habla de la justicia. Estamos hablando del juicio y nos está hablando la justicia también. Puede ser que algunos estén como enfrentados en algún juicio o alguna sensación de injusticia, ¿vale? Puede ser por trabajo o puede ser por incluso una demanda de separación, cosas así. Quizás te están buscando pleito donde no lo hay, pero en este movimiento de energía la persona que tienes de contrincante pues no cede ningún paso. Entonces ahí por eso viene la energía de no querer resolver las cosas a las buenas. Por eso tendrás que ir a un juicio o presentar una demanda para que esto funcione con la ley en la mano. Sin más y menos. Tú no quieres que te den más ni quieres ningún atributo de más. Simplemente lo que marque la ley, ¿vale? Nunca mejor dicho. Energías para acuario. Sacamos una cartita más. Así las pongo para que las veáis. Y vamos a sacar esta. El emperador. Muy buena carta, sí, sí. El emperador nos habla de autoridad. Nos habla de respeto. Nos habla de situaciones feas que se han puesto para algunos de vosotros y hay que darle corte ya, no hay que esperar más. Nos habla de eso. Nos habla de inteligencia, de voluntad. Nos habla de enfrentar las cosas aunque les duela a los demás, ¿vale? Enfrentar las cosas y decir las cosas como bien. Imponerte en tu voluntad, sobre todo. Y hacer tu voluntad. Que se te sea escuchado, que se te sea respetado, que se te sea armonizado en lo que quieres y en lo que buscas en la vida. Ya no tengas más excusas por no hacerle daño a los demás. Sigue con tu camino, no, pero sigue con tu lucha, con tu carácter, con ese carácter que tú tienes, acuario fuerte. Tienes que sacarlo de vez en cuando para que entren otras energías que sean favorables, sobre todo, a ti. Estas serían las energías de las cartas del tarot de Marsella para vosotros, para los amigos del canal del Rosario Jericó, que son las cartas del tarot de Marsella, son los arcanos mayores, que nos hablan cada una de la situación, del movimiento que puede ser que estéis viviendo ahora, o a lo mejor dentro de unos días, más o menos. Sabéis que en el tarot o en la cartomancia no existe el tiempo, pero sí que existe una energía, que es la contonancia. La contonancia nos habla de la cartomancia, es el revivir el tiempo, o sea, proyectar el tiempo de ahora con el tiempo del futuro, para poder sacar la información. Y sobre todo, claro, las mancias y el poder de la Rosa de Jericó, que ya os digo que luego os podría decir un poco del poder tan grande que tiene la Rosa de Jericó. Si os gusta todo eso de las mancias, también os gustaría saber más de la Rosa de Jericó, porque es una planta que es muy sabia, pero aparte de eso es muy milagrosa, es muy milagrosa de verdad. Yo hace mucho tiempo que la tengo, y la he tenido, bueno, yo la vi crecer, como el que dice, y a lo que se ha convertido. Y tiene también la contonancia, sobre todo con el tarot y con las mancias, con la magia en sí, con la magia blanca. Acuario, lo voy a dejar por aquí, porque yo creo que es una tirada como de energías, de poder, de saber un poco más, un poquito más para ti, ¿vale? Y luego ya os hablaré un poquito más de lo que es la Rosa de Jericó, ¿vale? Si a alguno le interesa, pues que sea un fragmento, os leeré un poquito más de la Rosa de Jericó. Bueno, amigos del canal, del canal de Rosa de Jericó, os voy a decir las propiedades que tiene la Rosa de Jericó, exactamente para lo que es la cartomancia, y lo que es las mancias, y lo que es la astrología también. Se dice de ella, y se comenta, que la Rosa de Jericó es capaz de absorber las energías negativas del lugar en el que se encuentre, o en el que se tenga también, ¿no? La mejor de todo es que hace, con estas malas energías, la flor es capaz de transformarlas en positivas. Fijaros, si tú tienes la Rosa de Jericó, la tienes cerca, y hay una energía mala, la transforma en positiva, para que veáis lo futurista y lo buenas el que tiene. Esta flor es capaz de transformarlas en positivas. Hace tantos años que se utiliza en la planta, que se han adquirido varios usos mágicos. Hay muchas historias de brujos y brujas, también hay que decirlo, que nos hablan de la Rosa de Jericó, como de... como flores que son muy inteligentes. Con ella nada puede salir mal, y el ambiente coge un tono de magia, de luz, de... muy interesante. La Rosa de Jericó es una flor particular, donde las haya. Una flor con muchas historias, mucho candor, mucho que contar, o es un universo muy interesante por descubrir. Esta flor llamada Rosa de Jericó pertenece a la gran familia de los helechos. Y hay algo que... que fascina... a mucha gente, sobre todo cuando hablamos de la magia y la Rosa de Jericó. Durante toda la vida puedes verla en dos formas distintas. Esta, lo que es la forma de... lo que es la planta en sí, con sus helechos de color verde, blanquecina y con agua, luego la puedes ver ya así. Esta, por ejemplo, es muy difícil de ver, porque esta tiene muchos años, ¿no? Esta ha hecho bastantes cambios, pero... pero también cambia de... sobre todo las... las puntas de la rosa, por decirlo así, van cambiando según vaya cambiando el tiempo también. Pero sí, va cambiando... Puedes encontrar a lo largo del tiempo, de los años, la forma más de... vallopinta que puedes tener. Pero sí, normalmente de verde va pasando a blanquecina y luego ya de color marrón. Y luego ya... ella misma se convierte en lo que es una piedra, la piedra del desierto, ¿no? Por decirlo así, porque tiene muchos nombres. Se considera una piedra mágica de hace muchos siglos, por su... por bueno, por su historia y por el contacto que tuvo con Jesús en la ciudad de Jericó. O sea, eso ya... quizás a lo mejor lo sabéis. Nos habla de miles y miles de años. Las utilizaban también los chamanes para ver si... el tiempo, para ver si llovía, hacía calor, para su siembra sobre todo. O sea, ha sido mágica en todos los aspectos, ¿no? La rosa de Jericó es capaz de absorber la energía negativa en el lugar y luego devolverla, esa energía negativa, como positiva. La rosa de Jericó tiene energías transformatoras, de transforme. Es positiva a lo que es el amor. Es positiva a lo que es la familia también. Atrae mucho al dinero, la buena fortuna, sobre todo a los negocios también. Tiene como visión también como una protección, ¿vale? Es como un amuleto, es como una protección que llega a una casa o llega a un negocio o llega a un apartamento o llega a una persona en sí, ¿no? Por eso la rosa de Jericó es tan interesante. Bueno, amigos, quería contaros un poquito algo más de la rosa de Jericó porque, bueno, de vez en cuando me gusta hablar de ella para que, bueno, si os gusta este canal y su nombre lo lleva, como si este canal se llama así, es por eso, porque es un homenaje a la rosa de Jericó, a la rosa de los vientos. Muchísimas gracias, amigos del canal y espero que te haya gustado el vídeo y os mando un besito muy grande. Gracias. Gracias.